Se viene el Matsumatsuri 2023 en la Asociación Japonesa de la Ciudad de Encarnación. Y contarles de que estamos muy contentos, ¿verdad? De que vamos a, nuevamente vamos a estar con esta fiesta. Bueno, Escribana, este, viene después de dos años, ¿no? Tres años, porque todo el 2020, 2021 y 2022 que no tuvimos, sí, sí, así mismo. Mucha expectativa, ¿no? Mucha expectativa, creo que la gente está también expectante, porque notamos eso por las redes sociales, ¿verdad? Que la gente pregunta. ¿Esto se va a llenar acá? Sí, tenemos una cancha bien amplia y estimamos que vamos a ampliar el diámetro de lo que va a ser el círculo de acción, ¿sí? ¿Cuánto le da la gente, Escribana, de lo que va a haber de comida, el costo, de las adhesiones? Sí, en comida ya tenemos en circulación adhesiones como la de los sushi, yakitori, yakisoba, kushikatsu, okonomiyaki. Tenemos, va a haber otras comidas que queremos que vengan a probar, ¿verdad? Pero eso por lo menos para saber dimensionar la cantidad de personas que vamos, para que nos falte comida. Aparte de eso, quiero contarles que la escuela con los niños están organizando juegos que son típicos del verano allá en Japón. Pueden venir a pescar los pececitos rojos y aparte el taico, que es de nuestra asociación. Bueno, ¿el día, la hora? El día es el sábado 4 de marzo, próximo a las 19.30 horas se va a dar inicio. ¿Hasta qué hora? Hasta las cero horas, porque es un evento familiar. Este evento se realizará el próximo sábado 4 de marzo, a partir de las 19.30 horas, con un costo de la centrada de 5.000 guaraníes. Se podrá disfrutar de lo que será esta fiesta familiar, fiesta del verano, Maksumaksuri 2023.